Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Hola Robelis, el día de hoy he estado planeando esta broma de hace días Y pues bueno, en estas últimas horas me ha salido, pues por ahorita creo que vamos bien Vamos bien, lo voy a explicar un poquito para que ustedes puedan entender Este video, esta broma especialmente, quiero que sea como dedicada para San Valentín Ustedes saben que entre mi novia y yo no hacemos demasiadas bromas Que broma a mis amigos, que broma a este, que broma Hoy exactamente no es San Valentín todavía Pero pues bueno, para que me salga perfecta esta broma No lo hice exactamente en medio día de San Valentín Sino a mi flaca se la iba a sospechar Así que me tuve que ir un día antes de San Valentín Para poder hacer esta broma bien y que salga perfectamente Hoy yo le dije a mi novia que iba a ir a grabar unos videos por ahí Ustedes saben, salgo a la calle, voy a un grabo Voy a grabar algo de música también Entonces me iba a tardar bastante tiempo para que no sospechara donde estaba Es por eso que me dio este tiempo para poder rentar este carro Las cosas se van a poner tremendas Me fui a rentar un motel Si ustedes saben que es un motel, pues las parejas van para algo Van para algo, el motel no es para quedarte a dormir El motel es para hacer fiesta, el motel es para ir y que la cosa se ponga tensa Romelis, el día de hoy, ahorita le voy a llevar a mi novia Le voy a decir que, pues le tengo una sorpresita, verdad Que se prepare, que se ponga bella Porque hoy voy a llevar a mi novia al motel Y ustedes pueden pensar, pues bueno Roberto Esto no es una broma, pues es tu novia Quizá se la van a pasar a gusto Es un motel, no, no, no Romelis No, no, no Voy a voltear la cosa diferente Yo ya renté este motel Ya tengo la habitación Porque pues bueno, si me esperaba el último momento Más probable es que no iba a encontrar un cuarto disponible Entonces desde que me fui, renté el motel También agarré el carro Y pues tengo todo listo Pues para que se haga las cosas bien, Romelis En el motel, yo dejé por ahí un brasiel que compré Lo renté por ahí Como que si ya se fuera a un motel Como que ya lo usé, verdad Ya lo usé Vamos a ver cómo reacciona mi novia Primero que todo, no lo voy a decir dónde la voy a llevar Quiero ver su reacción Cuando mire que estamos en un motel Segundo, pues vamos a ver ¿Qué piensa cuando ella mire que esté un brasiel por ahí tirado? Vamos a ver Le voy a decir, pues yo no sé, verdad Pues de seguro no limpiaron bien Pero pues bueno Vamos a ver qué tal nos va Tenso la cuenta de esta broma, Romelis Se va a poner tenso esto Y bueno, esperar a la reacción de mi novia A ver qué tal Díaz a Valentín Díaz al amor de amistad Y pues acompáñenme a esta aventura de Romelis ¡Vamos! Ok, Romelis Lo voy a llamar a mi flaca Lo voy a desejar saber que Pues que se ponga lista Que le tenga una sorpresita por ahí Ok Hola Hola, flaquita ¿Cómo estás? Hola, ¿estás bien? ¿Y tú? Muy bien, flaca ¿Qué haces? Oye Ya, ya terminé De hecho, pues ahorita ya Ya no tardo en llegar Nada más que, pues Me gustaría Sacarte algún ladito, flaca ¿Un ladito? Sí Ok Mira, tú arréglate Arréglate Y yo paso por ti como ¿Crees que en una hora estuvieras? Sí, pero me pongo tacones o tenis O como Ponte guapa Ponte unos taconcitos No sé, un vestidito Algo 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 romanticón Algo lindo Ok, pues Ok Ok, flaquita En una hora paso por ti más o menos, ¿ok? Ok Ok Bye, te quiero Love you Bye Ah, perfecto Perfecto Romelis Eh, pues tengo que Esperarme un ratito Matar tiempo Una hora más o menos Voy a tener que tener cuidado Que no me Que no mire que estoy grabando Pues porque quiero que se lleve una sorpresa Vamos a ver Tengo una mano para pensar Para hacer las cosas bien Pero ahorita Ahorita vamos a pasar por mi flaca Así que Una hora Vamos Bueno Romelis Lo voy a marcar a mi flaca Le mando mensaje que lleva por ella Pero ella siente que voy en Uber No le he dicho que voy en carro Que le voy a rentar un carro Pero le voy a decir Ya se ven aquí Va a pensar que llegó Uber Ella piensa que voy en Uber Un poquito me comentó Que si iba a pasar Uber o algo Pero no le había comentado Que había rentado un carro Ando bien nervioso Pero bueno Flaca, flaca, flaca Bueno ¿Flaca? Oye Oye Ya estoy aquí afuera Pero no vengo en Uber Renté un carro ¿Un carro? Si renté un carro Es que El lugar donde Donde vamos a ir Es necesario ¿Es necesario tener un carro? ¿Por qué? ¿Ya está lista? Si ya estoy Ven pues Ok pues ¿Ya estás aquí? ¿En la cochera? No No en la cochera Estoy enfrente Ok pues ya voy Ok placa Va Ok Bueno Les voy a comentar Lo iba a hacer Como que Escondo la cámara O si grabo la reacción Como que La experiencia ¿Saben? ¿Saben qué? Lo voy a grabar Para que ella piense Que pues que quiero grabar En una sorpresa Pero Vamos a ver Cómo reacciona ¿Saben? Lo voy a grabar Lo voy a grabar Allá adentro En el hotel Si tengo cámaras ocultas Este Pero pues es diferente Quizás ahí ya dejo de grabar O algo Es un poco trabajoso esta broma Pero si me sale bien Puede ser buena broma Y creo que va a ser buena broma Así que Quédense Romelis Ok Romelis Ya viene mi flaca por aquí Ya viene por aquí A ver A ver Vamos a ver Está bastante guapa Bastante lista ¿Qué pasó? ¿Por qué no me abres? Perdón flaca ¿Qué ventas es un carro? Yo tengo una sorpresa Voy a grabar esta sorpresa ¿Dónde me vas a llevar? Te viene bastante guapo Mi amor Gracias No sé Como cuando voy No, cierro la puerta No te he miedo Pues te voy a decir algo Voy a grabar la experiencia Y pues Vamos a ver Qué tal te parece Esta sorpresa Tómalo como un buen Sorpresa 14 de febrero Ok Día del amor Día de la amistad Así que Llegando cerca A San Lucas Te voy a tener que vendar Yo te voy a decir Como unos 3 cuadras Antes de llegar aquí Tengo miedo Este Estoy emocionada Pero miedo a la verdad Sí Porque te conozco Ok No, no tengas miedo Creo que va a ser interesante Así que Pues no, nada Pues vámonos Vámonos Acompáñame Romelis Vamos a sorprender a mi flaca Bueno, flaquita Estamos Como a 2 cuadras Más o menos Creo que 3 Si no me equivoco Mira, flaquita Aquí atrás Tengo Aquí está Aquí está Toma Ponte esto ¿Qué pasa? Júrate bien Yo voy a mirar hacia enfrente Yo confío en ti Que te la vas a poner Y no te Y que en verdad Que no estés mirando No, no hagas trampa Ya No estoy mirando ¿Me lo prometes? No, no, no No pasa No te preocupes, flaquita No te preocupes Yo si estoy viendo Te voy Y Ok Muy bien, muy bien Ok, flaquita Ya vamos entrando Ya vamos entrando Muy bien Creo que vamos bien Sí Vamos bien Ok No, no mires No mires No vayas a mirar Que vamos entrando A este lugar Voy a Pagar la luz Para que no nos miren Este, la gente Que vemos entrando No estés volteando A la trampa Ok Bueno, estamos llegando Romelis Este Bienvenido Eh, sí Soy el de las 50 Ah, ok Va ¿Qué crees que fue eso? No sé Ya quiero ver Me da miedo no mirar Estoy como desesperada Soy el de las 50 Flaga, como es Ok Vamos Soy el de las 50 Ajá Es una pista Con esto te voy a dar una pista Soy el del número 50 Escuchaste una voz Comida 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 Sí ¿Restaurante? Es un restaurante ¿Pero por qué sigo caminando? Es un restaurante Porque el parqueo está largo Ok Ya estoy a punto de entrar El de las 50 No, tengo nervios A ver A ver, a ver Déjame Me acomodo Tengo tantos nervios Que me duele el estómago Espérate No te lo quites todavía Voy a para el carro Espérate Voy a ir por ti Ahí quédate Espérame, espérame No hagas trampa Te puedes quitar el cinturón Si quieres Ok, feliz Ok Vamos a ver Ok, Flanquita A ver, dame la mano Perdón Perdón No hagas trampa Perdón, ok No hagas trampa No hagas trampa Ok Así déjala Con cuidado Pasas bien Estoy caminando Muy bien No te vas a caer No te vas a caer Pon la mano hacia enfrente No, no, dale Dale, dale Muy bien Vas bien Vas bien No hay escaleras No, no hay escaleras No hay escaleras Ok Ábrela si puedes tú Ok No es de raro A que huele ¿Estás lista? A ver Ok, vete Voy a apagarlos Para que se mire acá Un poco intenso Ok Ok, Flanquita ¿Estás lista? Sí ¿Ya? Te los puedes quitar Ahora Quítalo ¿Qué te parece mi idea? Sin palabras ¿Pero qué tal? ¿Te gusta? Mira Flanquita Me hace bien padre Que se ve como una vez ¿Qué es esto? ¿Algún día has usado esto? Nunca en mi vida Dice que es A ver Ok Te voy a enseñar La habitación acá Donde está el jacuzzi Ven Acompáñame Ok, Flanquita Te tengo la soperita Por acá está todo chido Pero mira este lugar Mira 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 la cama Mira, tenemos por acá el jacuzzi Mira a ver ¿El jacuzzi? Ve a ver esto, Flanquita Ve a ver esto Aquí voy a poner una chaca Tranquilita Vean ¿Qué te parece Flanquita? Esto es raro Y diferente Pero me gusta Porque tiene una mesa de billar Y tiene música Para hacer cara Ok Y mi parte favorita De todo es el jacuzzi A mí me encanta el jacuzzi ¿Qué te esperabas cuando te llegue Que te hagas una sorpresa? Un restaurante ¿Restaurante? Ok Como el otro año Fuimos a un restaurante Pero esto es diferente Me gusta ¿Sí? Es diferente Me gusta Ok Y hasta tenemos un cuartito por aquí Y pues bueno Tenemos Hacia allá hay otro cuarto Pero no creo que lo vamos a usar No vamos a ser yo y tú, Flaca Así que este va a ser Nuestro cuarto Y nuestra cama redonda Que es un poco diferente Pero pues Bastante bien ¿Es un pequeño? Sí Yo vine temprano, Flaca Por aquí estuve Este Un par de horas Arreglando todo esto para ti, mi amor Es Pues el chiste Que quedaba bastante bien Y que quedara Pues algo Algo diferente ¿No? Que pues que tuviera como Un toque acá Chido Así que pues bueno Trajennos aquí A mi flaquita Pues para que Disfrute un poco Y que Se ve ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Flaca, ¿está grabando? ¿Qué pasó? No, Andrés grabando ¿Qué es esto? ¿De qué? ¿Qué es esto? Es un brasier ¿Tampoco nos limpiaron? Roberto, tú dijiste que estabas aquí abajo ¿Por qué hay un brasier aquí? ¿Por qué la cama está así? Blanca, estaba grabando un chico para luego No me importa ¿Por qué hay un brasier aquí? No seas cochino Dime Pues no sé Seguro no limpiaron Mira, como que ni dejaron ¿Cómo que no limpiaron? Siempre limpian Antes que venga una persona Siempre andan limpiando el cuarto ¿Y tú cómo sabes? Porque siempre limpian No es un hotel Motel Lo que sea Siempre limpian Antes de darle cuatro Otra persona Otro huésped Mira, ni siquiera tenían la cama ¿No? Por eso No, la cama está aquí ¿Por qué la cama está así? ¿Por qué el brasier, Roberto? Blanca, yo no recuerdo Yo veas No dijiste que estabas aquí temprano ¿Con qué andabas haciendo? ¿Con quién estabas? Es que vine Pero porque estaba preparando A ver si me gustaba el lugar No estaba con nadie Si tú estuvieras aquí más temprano ¿Por qué no lo notaste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo mandaste? ¿Para que limpiaran el cuarto? No entiendo Y mira, la cama está extendida también Blanca, no arruinaste un momento Tan a gusto que está No, no arruinando nada Si tú estuvieras así Igual como yo Si había otro Hasta un calzón Algo que no es tuyo A ti no te gustaría para nada Pero es que no sé Pues tú sabes que estos lugares La gente viene a hacer las cochinadas Ay, Blanca Pues es un lugar así de esos Roberto Hay un brasiel aquí ¿Cómo que no notaste? Es un brasiel aquí Pues a ver, ayúdenme a acomodar Lo que a ellos se les olvidó Creo que se les olvidó acomodar Ahorita les llamo Les voy a decir ¿Qué pasó? Roberto No soy tona No soy mensa En serio No soy mensa Yo sé que limpian la cama Limpian todo Antes de darte algo Blanca, estábamos grabando Lo bien padre para el vlog ¿Por qué me arruinan de esta manera? ¿Por qué hay un brasiel aquí En el cuarto que tú ya rentabas O que ya estabas aquí Más temprano Primero que yo ¿Por qué? No entiendo Acuéstate pues para decirte No me voy a acusar a ir No sé qué pasó ahí No quiero acusarme Dime Acuéstate para decirte No me voy a acusar ¿Quieres que grabe a las personas Para que miren cómo estás actuando? No andes grabando esto Roberto No eres chistoso Saca No te enojes Estoy grabando Pues lo seguro Pues alguien Estoy en serio contigo No me grabes Mi amor Me fui un par de horas Quizás alguien se... No voy a decirme eso Que me fui un par de horas Y nomás se apareció un brasiel ¿Qué tan enojada estás? Pero enojadísima Que me quiero ir a mi casa ¿A poco va? Mi amor Pagué mil quinientos pesos por esto Pues yo no sé Pero no es mi culpa Que haya un brasiel aquí Que la cama está toda loca Como si tú hicieras algo No me grabes ¿Y si te digo la verdad Que no te vas a enojar? No, 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 dime Dime ¿Te prometes que no te vas a enojar? No, dime Estuve con otra ¿Aonde vas? Flaca, tú me dijiste Que no te ibas a enojar Si te dijera la verdad Flaca, ¿Aonde vas? Voy a agarrar un Uber ¿Cómo que vas a agarrar un Uber? Flaca, tranquilízate Flaca Es para 14 de febrero, mi amor ¿Por qué quieres terminarlo así? De esta manera No, es mi culpa Ya no me voy a agarrar contigo ¿Estás enojada? Sí, estoy enojar contigo Ok, te voy a decir algo ya pues Espérame, mira, espérame Te voy a decir Se me olvidó algo Se me olvidó algo Rompelis Y Flaca está súper enojada Vean Por acá Por aquí Flaca No me gusta esa broma Mi amor, la verdad te pides que te iba a engañar La verdad te pides que te iba a engañar No creo, pero ¿Qué más voy a pintar? Ya, está bien Flaca Vente para adentro Relájate Bueno, dime ¿Qué más voy a pensar Si yo miro algo así? Una cama descendida Un graciel En el suelo Usado Que ni tiene etiqueta Voy a decir ¿Quién estuvo aquí? Y más que no tú dijiste Oh, estaba aquí Arreglando las cosas Y esta vez Me puse Lo voy a decir Las cosas en este momento Me enoja La primera No lo tomes este Como tuya de San Valentín Tómalo como un día más De nuestras bromas locas La segunda Hay que aprovechar Que estamos aquí A meterse de jacuzzi Hay que relajarnos ¿Jacuzzi? Y pues se fue un fumillarcito Y nos ponemos tranquilos Y bueno, la tercera Va a ser El verdadero San Valentín No lo voy a grabar Quiero que sea una sorpresa Quiero que sea algo bien Bebé, nomás te voy a perdonar Porque me llevo así contigo Porque ya te he hecho Muchas cosas peor Por eso Por eso te voy a dejar Está bien, está bien Porque yo Las bromas que yo hago Van a ser más extrema Nada comparado como esto Pero todavía no puedo creer Que estoy en un hotel Oye, me siento raro Se siente como tuste Claro, no me vas a tocar Eso no sé Que tenga algo No sé No sé Robely, me siento súper raro En este motel Este columpio Yo nunca lo había visto Este columpio es raro Pero pues Ay, no quiero tocarlo Hay un tubo Hay un tubo, Robely Hay un tubo Y bueno Vean acá Es un baño de vapor A ver, vamos a aprender A ver si sirve Podría de servir Se mira bien Se mira como si Una parejita Que quiere estar sola Tiempo Perfecto No sé cómo funciona Voy a ahogar a Flanca Para ver si Creo que en un ratito Va a aprender Pero bueno Robely Es diferente Pero a mí me gusta Porque es diferente No es como Tu mismo Cada vez Espero Y a ustedes Se la pasen padre En su 14 de febrero Créeme Que a mi Flanca La voy a sorprender No lo voy a grabar Porque no todos los momentos Se deben de grabar Solo que este Pues lo grabé un día antes Bueno, Robely Pues la quitan Perdóname por esta broma Está bien, está bien Este lugar No hay nada comparado Lo que te voy a dar Una broma que están haciendo No van a correr No hay mucho tiempo Así que hay que aprovecharnos Hay que meternos ese jacuzzi Hay que disfrutar El último momento Yo quiero meterme en el jacuzzi Porque hay mucho tiempo Que no me han metido en el jacuzzi ¿Cómo acabaste un recién? ¿No me lo has explicado eso? Lo compré Pues la voy a ver Quiero ver el recibo Sí ¿Por qué? Iba a grabarlo No lo grabé Pero sí lo compré Creo que sí tengo el recibo en el carro Pero bueno, Robely Nosotros nos despedimos Ya, nos despedimos Quiero aprovechar ese jacuzzi Dejan su like, Robely Comparte este video Y pues feliz 14 de febrero para todos Nos miramos para la próxima Espero Y que se las pasen bien en este día Con amigos Con familia Con la persona que tú amas Y que te la pases bien en tu manera Y si estás solo Espero que te la pases bien también Y que no te sientas solo Que hay muchas cosas De estar feliz Y apreciar en la vida Miramos para la próxima Adiós